¡Suscríbete al canal! 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 Me queda una flecha tal vez. Para, 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 para. Nada. Bien. He dado yo, ¿no? Igualmente, si total error. ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Y cómo lo ato? No, no. A botón derecho y mount. Directamente. Cuando lo cures, a la E y a montar. Joder, me había asustado. Se había ido. Ya está. ¿Y ahora cómo hago arranque esto? Con la botón izquierdo. Venga. ¿Dónde estáis? Mira, ahí veo uno. Vámonos. 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 No, no, no. No, no, no. Se acerca un bicho malo. Se acerca un bicho malo. No, lo ha matado. Mata a mi bicho. Arranca. Arranca. No, he matado. He muerto. He muerto, tío. Matan a los bichos. Matan a los bichos, tío. ¡Curadme! ¿Quién tiene plantas que nos cure? No, no tengo plantas. Que le de por culo. Estamos jugando a un juego de dinosaurios, Dai. No sé qué carnival. No, el The Stopping Land. Uno que aún no ha salido. Y ya lo tenemos. Puto bicho de mierda, chaval. Que me ha reventado, macho. Mira, mira al Necros, el cabrón, macho. Tú, tú. Cuidado, eh. No, no. En serio, me va a pasar. El dinosaurio bonito, bonito. ¿Por qué te ha pasado esto a ti? Con lo joven que era. Lo paso de dinosaurio. No te jode. A lo joven que era mi dinosaurio. ¿Cómo se para, Necros? Mira. Mira. La carne de mi dinosaurio. Y yo dándole a la izquierda, ¿sabes? Para pagarlo. A la izquierda para que corra más. Pues si yo iba detrás de ti cuando venía la grande. Que viene. Uff. Rechazo la cara. Mi dinosaurio. Estoy llevando su carne. Como ofrenda. No sabes. ¿Dónde está tu bicho? Joder, puta. Si no tengo bicho, yo no tiene nadie. Pero, ¿no tenéis más plantas? No. Te recuerdo que nos hemos muerto. Ahí es donde nos tiramos auris. Sí, sí. Todo el reto estaban, ¿no? Sí. Y el conejo. ¿Qué conejo? Que no soy una mierda. He escuchado. He escuchado. Y el conejo. Un conejo. ¿Qué conejo? Yo he dicho, ir con ojo, tío. He escuchado, eh. Ir con ojo. ¿Qué conejo? Ojo maldero. Ay, ya, tío. ¡Fuego, fuego! Otro. Otro, otro que os quiero pasar. Pero ese no podemos jugar online. Al, al de, de, el de forest, tío. Ese sí que está bien, tío. Pero ese... ¿De qué va? De forest. Sal de a 30 también. De un bosque. Ah. Qué listo. Pensaba que decían por el camp. Pues estamos diciendo que es para una persona. Luego lo querrán hacer multijugador. Pero bueno. Tendrás unos meses antes de que pase eso. Nos va a venir un T-Rex. Nos va a comer. Nos va a comer. Nos va a comer. Nos va a comer. Lo bueno. Tenía que ser. Que te matara. Y miras la animación de cómo te comas. Ya. Pronto. Eso estaría chulo. Nos va a comer. Nos va a comer. Nos va a comer. A ver. Voy a llamar. Un momento. Hola, sí. Diseñadores gráficas. Y eso la mierda. Qué habéis hecho en este juego. Que aún no ha salido. Me cago en Dios. No ha salido. Pero cómo quiere que... Tenemos un bicho a la izquierda, señores. Estamos rodeados. No nos movamos. He hecho un trago de Coca-Cola. No. 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 Mira, mira, mira. Mira a mí. No. 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 Me vean por mí, pero yo qué he hecho. No. No. Venga a mí ahora. No. No, tío. No.